De grandes proyectos tú con la trayectoria que tienes como periodista puedes hablar en primera persona. Ahora has dejado el periodismo de lado o sigues considerando periodismo lo que estás haciendo en redes y online? No, para nada. No estoy considerando que esto es periodismo, esto es comunicación corporativa, esto es marketing o incluso de alguna forma publicidad, publicidad de marca. El periodismo yo fui transformándolo al cabo de los años, fui especializándome en comunicación de marca, pasando por gabinetes de prensa y ya fue un poco un periplo natural, un viraje hacia esa comunicación corporativa, que para nada creo que sea periodismo, absolutamente para nada. Pero sí de alguna forma la base de la comunicación sí que es en común, un lenguaje necesario para todas estas áreas. Agradezco mucho tu sinceridad en cuanto a decir, no es comunicación, es marketing, porque al fin y al cabo las redes sociales sí son sociales, pero quizás están un poco desvirtuadas y el usuario no es consciente de que no es la plaza del pueblo, es una herramienta. Las redes sociales solo son una herramienta, una herramienta para comunicarse, ya sea comunicación de marca como el marketing o ya sea cada uno para expresarla y para utilizarla como usuario, como buenamente quiera cada uno, porque esto de las normas escritas de cómo se tienen que utilizar las redes sociales desde el punto de vista del usuario, el usuario hará lo que él quiera hacer, que para eso son sus redes sociales. Otra cosa es cómo se han acogido esas prácticas. Si hacen una mala práctica, obviamente, pues se considera spam y si no, pues a lo mejor tendrá la gente una opinión sobre ellos. Pero sí, evidentemente son una herramienta. Estaba la prensa, estaba la radio, estaba televisión, surgió internet hace muchos, muchos años y luego surgieron las redes sociales ya también hace unos añitos a través de los chats y todo y ahora en forma de, pues hace tiempo ya de Twitter, Facebook y todas las redes estas que conocemos, ¿no? De todas maneras, claro, dices, el usuario hace lo que quiere, pero hay campañas y hay estrategias, ¿no? ¿Y en eso consiste? Sí, claro, es que no es lo mismo un usuario que una marca. El usuario siempre va a hacer lo que quiere, la marca está ahí para tener esa capacidad para llegar a ese usuario y claro que hay estrategias. Hacer cualquier comunicación sin una estrategia es la cosa más tonta, la cosa más inconsciente que pueda tener una marca. O sea, estar por estar, tuitear sin medir, no saber de dónde procede su tráfico, no fijarse en su target, no estar en la red social donde le van a escuchar, comunicar unilateralmente. Hay tantísimas cosas que hay que tenerse en cuenta y sobre todo estar alineados con su estrategia de comunicación offline porque si no, la campaña no sirve absolutamente para nada, ¿no? Bueno, para eso surgió lo que ahora ya casi parece una figura un poco desgastada, ¿no? La del community manager. Yo creo que más que nada lo que está cansada la gente es del término, pero el community manager no es más allá que el ejecutor de una estrategia de marca. Lo que pasa es que siempre que la gente abusa y siempre que la gente acaba haciendo malas prácticas y tergiversando el fin de lo que es un trabajo o lo que sea, pues al final se desprestigia. Pero el community manager simplemente es la persona que ejecuta esa estrategia de marca que se ha diseñado previamente. Lo que pasa es que como nos gustan tanto los vocablos en inglés, pues es el... ¿Quién lo hace? El social media manager, el strategist, el analyst, el community. Pues es la persona que es la responsable de comunicación de marca y el ejecutor y poco más, ¿no? Vamos a acabar ya un poquito con esa forma de ser todo muy ampuloso y muy grande y, no sé, vamos a hacer lo que hacemos, comunicación honesta, una comunicación que llegue de la marca al usuario y con unos objetivos, obviamente, estratégicos. Claro, es comunicación y es un poco ampuloso. Claro, realmente tenemos tantas cosas interesantes que decir para publicar dos post al día. Pues hay marcas que tienen mucho que contar, pero no como venta directa. Tienen que contar historias, que esto es más viejo que la Biblia, esto del storytelling y el branded content viene de muy atrás, no está inventado ahora con las nuevas redes sociales ni con nada y hay marcas que tienen mucho que contar. Lo bonito es que una marca pueda contar, pero si no pueden contar, ¿para qué estás ahí? O sea, a lo mejor para atención al cliente. Creo que hay muchas formas de estar en redes sociales, que no hay una única válida, que cada marca es un mundo. Nosotros hacemos mucho de atención al cliente. Creo que, de alguna forma, es el nuevo call center. Para ciertas marcas viene muy bien. Nosotros sí lo estamos haciendo y, afortunadamente, en alguna marca nos hemos posicionado cuando digo posicionado no hablo en SEO. Nos hemos posicionado como marca muy bien y nos están valorando como una de las marcas que mejor contesta en redes sociales, por ejemplo, y ese tipo de alicientes te ayuda a saber que no, que como marca no puedes aportar a lo mejor otro tipo de contenido, pero sí puedes hacer atención al cliente, por ejemplo. Cada marca es un mundo y por eso de ahí la estrategia. ¿La estrategia o la estrategia? También, también. Y, sobre todo, no repetir la estrategia. No calcar todos esos modelos. Me hace mucha gracia cuando vas a un cliente y dices que, ¿cómo que necesitas una semana para hacer mi estrategia? Digo, bueno, en realidad necesito más, pero te la voy a hacer una semana porque me ciño a tus tiempos. Es que otras empresas me lo tienen en dos días. Esas empresas están calcando estrategias y no van a servir de nada. Y cuando pase un tiempo, tú dirás, las redes sociales no sirven para lo que yo hago. Sí, sí sirven. No para todas las marcas y no para todas las marcas igual. Hay que ver cómo, cuándo, dónde, por qué. Que parece una obviedad, ¿verdad? Pero no lo es. Al final se acaba saturando, ¿no? El problema puede ser de quemar una vía. Imagínate que hemos quemado la vía. ¿Hacia dónde crees tú? Imagínate en el futuro. La gente se ha cansado de las redes sociales. Nos ponemos a imaginar, Magufería. ¿Qué haríamos si no estuviera en las redes sociales? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, está claro que vías va a haber miles. Siempre se habla de que el móvil es el futuro. Bueno, el móvil es más presente que presente. Toda cualquier estrategia tiene que pasar por móvil. Yo no sé, las redes sociales cambian continuamente. Hace 15 años estaba el IRC. Ahora está Twitter. Dentro de 10 años a lo mejor ni existe. El móvil o cualquier otra utilidad u otro utensilio que nos permita estar conectados con información real y tener al alcance de nuestra mano pues toda esa forma de relacionarnos con la gente. Pues no, no sé cómo será. Si será Minority Report o qué será, sinceramente. Será lo que quiera el usuario porque el usuario sí que se está cansando de ciertas cosas. Y un poco la culpa la tenemos las marcas. Porque les estamos spameando, estamos invadiendo sus espacios. Y ellos sí están receptivos, pero al final les da igual que sea una marca o dos las que desaparezcan. Lo importante es que les cuenten historias y que ellos quieran escucharlas. Y si se cansan de escuchar ya no vamos a llegar a ellos. Así que hay que tenerle un respeto muy grande a la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!